La ciudad de México, Notimex, el primer día de la consulta para decidir el futuro del nuevo aeropuerto internacional de México, Naim, fue un éxito en participación ciudadana, afirmó hoy Jesús Ramírez Cuevas. Vocero del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Admitió que sí hubo fallas, pero aseguró que ya se están corrigiendo. Te puede interesar, o una misma persona podía votar en varias casillas al dar su punto de vista sobre el primer día del ejercicio. El próximo coordinador de comunicación social de la presidencia aseguró que los errores detectados no afectarán el resultado. Son errores marginales. Recibió ataques. Comentó que las fallas ocurrida la víspera fueron por problemas de interconectividad, y la aplicación se alentó porque recibió ataques. Afirmó que el problema se resolvió, y en la tarde del jueves se comprobó en las mesas que ya funcionaba bien. También la tinta que se utilizó era normal, pero hoy en todas las mesas se usará otra que no podrá borrarse con facilidad, aclaró. Ramírez Cuevas destacó que ayer acudieron a votar 215 mil personas, y se espera rebasar el millón durante los cuatro días de la jornada, que concluirá el domingo 28. Además, destacó que haya emitido su opinión sobre el futuro del nuevo aeropuerto. Gente de clase media y media alta. Gente feliz. Yo vi a la gente feliz por intervenir en esta jornada, subrayó. En entrevista con Grupo Fórmula, precisó que la víspera se instalaron 1.068 casillas, lo que representa el 99%. Solo en Chiapas faltaron por colocar algunas, pero fue decisión de los municipios y de los pueblos. Reiteró que los resultados de la consulta los darán a conocer el domingo próximo, entre las 21 y las 22 horas. Insistió en que el presidente electo respetará la decisión de los ciudadanos. Por último, descartó que la consulta sea un ejercicio improvisado, la metodología está aprobada y ha funcionado. Aunque reconoció que no son profesionales de organizar elecciones, dijo que la Fundación Rosenbluet ha dado fe de que marcha bien.